¿Notaste las referencias a Taminator en el trailer de la cuarta película de mi villano favorito? ¿O las referencias a varios países que la mayoría de la gente ni siquiera notó? Hemos recopilado 22 detalles e easter eggs increíbles y completamente nuevos en los trailers de mi villano favorito 4 que notamos al mirarlos nuevamente. Así que prepárate porque hay muchas cosas geniales. Poppy es uno de los nuevos personajes que conoceremos en mi villano favorito 4. Aunque tiene una nariz muy similar a la de Gru y su familia, según nuestras investigaciones, Illumination afirma que ella es solo una vecina de Gru y una gran fanática del ex villano. Es decir, ella es una aspirante a villana y protagonista en las próximas películas. Pero lo que notamos sobre el personaje es que es a ilurofílica. Tranquilo, tranquilo, esto no es una enfermedad, sino el término usado para personas adictas a los gatos. Además de tener un felino como compañero, podemos notar que en su apartamento hay varios artículos con características relacionadas con los gatos. Como un pequeño puff, unos auriculares con orejas de gato y algunos adhesivos en el armario de la cocina. Además del juguete que usa para sus pasos de baile con su compañero felino. Y casi pasa desapercibido, incluso su licuadora tiene una cola de gato y es rosa, que son los colores predominantes en la ropa y la cocina de Poppy. Ahora vamos a una de las referencias más patrióticas en mi villano favorito. Cuando vemos al principio del tráiler a Bobby Stewart en la piscina, si pausas y miras bien, notarás que la ropa de Bob coincide con su flotador y forma perfectamente la bandera de los Estados Unidos. La ropa interior es azul y está llena de estrellas y el flotador es rojo con rayas blancas. ¿O será blanco con rayas rojas? Ahora tengo dudas, pero el hecho es que es idéntico a la parte inferior de la bandera de los Estados Unidos. La pegadiza música de fondo del tráiler de la cuarta película de la franquicia es una de las canciones de rock más famosas de Guns N' Roses llamada Sweet Shallow Mine. Y podemos notar que parece que la música realmente está sonando para los personajes de la película también, ya que hay una radio tanto en la piscina donde están los Minions, como en la cocina de la casa de Gru y su familia. Hablando de la cocina de Gru, notamos algo completamente impactante. Aunque notamos que la familia realmente tiene una alimentación saludable, encontramos entre los utensilios un tubo con un símbolo radioactivo, lo que significa que Gru guarda artículos radioactivos en su cocina, o que usa accesorios que antes eran de su laboratorio del mal en su cocina. Si ese es el caso, me pregunto, ¿se lavó con suficiente agua y jabón? En la misma escena de la cocina podemos notar una caja de racing cereal, que es un tipo de cereal que contiene pasas en su composición, lo que significa que la familia de Gru está evitando comer azúcar y utiliza las pasas para endulzar sus cereales, lo que realmente confirma, como veremos en algunos otros detalles del tráiler, el estilo de vida más saludable de la familia. En el primer tráiler, notamos que Lucy y las niñas están corriendo y huyendo por alguna razón. Si pausamos el tráiler en el momento adecuado, notaremos que están siendo perseguidas por una especie de robot terrible. Y todo esto sucede dentro del supermercado. Esto recuerda mucho a esas escenas de Taminator donde las máquinas persiguen al protagonista, ¿no crees? Y aprovecha que las máquinas aún no han dominado el mundo para suscribirte aquí a nuestro canal y recibir nuestros próximos videos. En esta misma escena donde Lucy y las niñas se están huyendo, podemos ver que en el carrito está escrito el nombre de Mayflower Market, que es exactamente el nombre de la ciudad a la que la familia se mudó. Todavía hablando del símbolo del mercado, no pudimos dejar de notar que su símbolo se parece mucho al símbolo de Walmart, ya que tiene la apariencia de un sol partido por la mitad. Mientras que el símbolo de la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, en realidad parece un sol completo. En el mismo avance centrado en Poppy vemos a uno de los Minions, Bob, vestido como árbitro de tenis, lo que indica que realmente el nuevo estilo de vida de Gru y su familia es mucho más refinado. Lo que combina perfectamente con la escena en la que Gru y Lucy están vestidos con ropa de tenis en la puerta de su nuevo apartamento. Otro pequeño detalle que confirma todo esto que acabamos de decir es la nueva ropa de Gru mucho más de alta clase. Por ejemplo, cuando está junto a Margot, vemos que lleva una camisa polo rosa. Y si pausas el video en el momento adecuado, notarás que la camisa es casi una imitación de una de las marcas de ropa más famosas del mundo del tenis, Lacoste, la marca que se representa por un cocodrilo. En vez de un cocodrilo, podemos ver que hay otro reptil en su logotipo, una tortuga. Una buena estrategia de Illumination para no ser demandada. Cuando vemos la aparición del nombre del nuevo villano de la película, Maxime Lemal, aparece un detalle muy interesante. Estamos hablando de esta placa que dice K-Light, que es el nombre de la tienda al lado de la primera aparición de la cucaracha mecánica gigante. El término hace referencia a una expresión utilizada para identificar esas fuentes de luz muy usadas en el cine y la grabación de videos para YouTube con el objetivo de evitar sombras que hagan que la filmación se vea extraña. Probablemente esto es un juego de palabras del equipo de producción, incluso considerando el nombre de la empresa que anima a la franquicia de Minions y mi villano favorito, que se llama precisamente Illumination, es decir, iluminación en español. Lo cual tiene mucho sentido con el concepto de K-Light que acabamos de explicar, ¿no estás de acuerdo? En la misma escena podemos ver al mismo individuo que estaba apoyado en la furgoneta, pero esta vez mirando a la gran cucaracha gigante que ahora está subiendo los rascacielos con sus patas mecánicas. Podemos ver que él es un empleado de la empresa de control de plagas, ya que en el equipo está la identificación de la empresa. Sobre el nombre de los dos nuevos personajes de la franquicia, Maxime Lemal, y su novia super elegante, Valentina, podemos afirmar con seguridad que esto es una referencia al origen de la empresa y al propio origen de la franquicia de mi villano favorito. El nombre del villano es claramente francés, al igual que el nombre Valentina, que también tiene origen en el país de la moda. Esto se debe a que inicialmente mi villano favorito fue creado por McGuff Studios, una empresa francesa de animación que luego fue comprada por Illumination en 2011. Incluso solo como una curiosidad sobre esto, el director de mi villano favorito 1, 2 y 3, Pierre Cuffin, también es un director francés. Y también es el brillante actor de voz de los Minions. Así es, fue él quien dio esa voz increíblemente divertida a los fieles sirvientes de Gru que todos los fanáticos de la franquicia conocen muy bien, pero muy bien. Soy un gran fan de los ayudantes amarillos de Gru, así que si tú también lo eres, comenta aquí abajo Hashtag Minions. Hablando de moda, la conexión de los dos personajes con Francia es tan notable que podemos ver que ambos valoran mucho la elegancia en su vestimenta, ya que vemos a Maxime usando un abrigo verde muy elegante con detalles amarillos, mientras que Valentina usa un traje rosa en un tono muy fuerte y llamativo. Esto sin mencionar otros artículos como las gafas extremadamente grandes y los guantes blancos que ambos usan, y una pajarita dorada también usada por Maxime, todo refiriéndose a artículos de moda. Además, la historia de Maxime y su rivalidad con Gru es algo que aún no ha sido completamente explicado, pero tenemos una teoría muy buena al respecto. Probablemente fueron compañeros en la época de la Academia de Supervillanos y, de alguna manera, Gru arruinó los planes y sueños de Maxime, haciendo que fuera arrestado. Y hablando de la Academia de Supervillanos, en el tráiler extendido que encontramos en internet, pero que aún no es conocido por la mayoría de los fanáticos, encontramos algunos detalles muy geniales. Por ejemplo, vemos que en la sala que Gru, Poppy y los niños invaden, hay una pequeña cárcel que debe servir como castigo para los alumnos de la Academia que no lo hacen muy bien, supongo. Además, también vemos una pancarta que dice Mantén la calma y sé malo, como si fuera un mensaje de bienvenida para los nuevos alumnos, lo que realmente demuestra que esa es una escuela para villanos. Además de todo esto, realmente parece que Honey Badger es muy querido por todos en la escuela, especialmente por la directora V. Schlett, que encima del ataúd, quiero decir, de su cama, hay un gran cuadro con una pintura de la mascota de la escuela de supervillanos. Y no solo eso, podemos ver la imagen del animal tallada en algunos detalles a lo largo de la oficina de la directora, como en los extremos de la mesa, donde hay anillos colgados en las figuras de oro del texugo del mel. También notamos que incluso hay un peluche del animal, lo que refuerza que es una figura que representa muy bien a la escuela de villanos, que hay que admitirlo, es bastante lindo. Y para terminar, notamos que la escuela para villanos también tiene cultura, ya que en el suelo del aula podemos encontrar un ejemplar del libro The Lighthouse, escrito en 1927 por Virginia Golf, una escritora inglesa que aborda muchas cuestiones filosóficas y habla sobre las emociones de la infancia. Estos fueron otros 22 detalles y huevos de pascuas increíbles que encontramos y separamos para ti en los trailers de mi villano favorito 4. Estoy contando los días para ver a Gru, las niñas y los Minions una vez más. ¿Y tú? Mientras tanto, aquí tienes estos dos videos separados para que te diviertas mientras esperas. Solo tienes que elegir y hacer clic. Gracias y que te diviertas.